Siento que esta cápsula de Ryan Tannehill va a ser 10 minutos míos defendiéndolo por los ataques que ha tenido luego de la muy mala presentación que tuvo en Cincinnati en el juego de playoff anterior. Pero yo considero que Ryan Tannehill no es el tan mal mariscal de campo que muchos dicen que es. Pero bueno, es nuestro puesto número 13 en el ranking de corebacks 12-22. La gente se quedó de Don Bruno Milano con lo que hizo Ryan Tannehill en el juego de Cincinnati. Pero ojo a estos números de las últimas dos temporadas. Tannehill en el 2020 marca de 11-5. Tannehill en el 2021 marca de 12-5 con Tannehill. Y número uno de la AFC. Entiendo que se quedó contra Cincinnati, pero ponemos en cuenta que todos se quedaron contra Cincinnati. Todos los de la AFC se quedaron con Cincinnati. Y 33-23. Estamos en el 2020. Bajó bastante en el 2021 con 21 touchdowns. Pero mantuvo a su equipo a punta, ¿no? Ahora la ausencia de Jay Brown puede significar un bajón interesante en el tema de Tannehill. Tomando en cuenta que este es el equipo que yo apoyo, yo tengo que mencionar que yo me siento satisfecho por lo que ha dado Tannehill, especialmente porque los Titans estuvieron en el limbo por muchos años con el tema de Marcos Marietta. Además, no solo con el tema de Marcos Marietta, desde previo a Marcos Marietta, desde que se fue Steve Agner, no ha tenido un mariscal de campo teóricamente decente. Y yo sé que Tannehill no... ¿Qué podríamos decir la palabra? Me emociona a nadie. Un mariscal de campo que a mí se me hace competente, que la gente no lo quiere por alguna razón. Pero bueno, ¿cuál es la descripción que le das al número 13 de Tannehill? La descripción que le doy creo que es efectivo, esa sería mi palabra. No es brillante, no es brutal, no te va a deslumbrar, no te va a reventar como otros te pueden reventar, pero es eficaz. En zona roja, lo hemos hablado de que llegó a Tennessee, Tennessee es de los equipos más efectivos en zona roja. Mucho de ello viene por Tannehill, no solo por lo que él puede hacer con sus pases, sino también con sus piernas en las optativas que hacen en las últimas yardas. Sí preocupa un poco que bajara de 33, Tottenham a 21 y que incrementara el doble sus intercepciones de 7 a 14. Pero si ves los resultados, una final de conferencia y después ser primeros de la AFC en una AFC que está cargada de talento, creo que no se le puede reclamar mucho. El partido contra Cincinnati no es Ryan Tannehill, un partido malo de Ryan Tannehill, pero no es lo que te da Ryan Tannehill semana a semana. La verdad es que fue muy grosero el partido. Fueron muy groseras las intercepciones, sí. Eso es. Especialmente la última, ¿verdad? No, es inevitable. El partido se olvida, perdón, aquel pase, es otro que le pone a J. Brown. A J. Brown. Pero se olvida. El resultado es otro. Sí, de hecho ese pase es tan bueno que yo lo puse en el video que hicimos del repaso. Lo pueden encontrar en YouTube, el repaso de la temporada. Ahí está, porque es una... Es una joya. Es una joya, claro. Pero... ¿Qué podemos... ¿Qué puedo decir de Ryan Tannehill? Es un... Es un mariscal que se adecua perfectamente a la ofensiva que tiene Tennessee, ¿no? Vamos a correr el balón con Derrick Henry, vamos a tener un mariscal que es bien de bolsillo, pero puede ponerse afuera, puede hacer scrambles, y que es suficientemente preciso para encontrar a sus armas. Se le fue a J. Brown. Es un tema a considerar, pero bueno, Trillian Burks y Robert Woods, en teoría, deberían, entre los dos al menos, poder suplir algo de lo que hace... De lo que hacía a J. Brown. Yo creo que Ryan Tannehill está en el lugar... En el lugar perfecto en esta lista. Hay problemas con Trillian Burks. No sé si has visto que Tennessee no lo ha tenido disponible. Bueno, normalmente lo estamos grabando en la... En los minicampamentos. Porque tiene asma al tipo. Entonces ya empezamos mal, ¿verdad? Por ahí... Bueno, vos tenés asma y bien que jugás flag fútbol con nosotros. Sí, pues no es lo mismo. No me están... No estoy tratando de... No estoy tratando de suplir a J. Brown luego de una salida polémica en el off-season y demás. Y el caso de Robert Woods que apenas se está recuperando de la rodilla. Yo le vi algunos drills a Robert Woods y tengo que decir, no sé si me estoy vendiendo mala idea, pero lo vi muy bien. Tal vez soy yo el que me estoy vendiendo. Ah, no. Ese tipo está listo. Sigue con rodillera, de hecho, ¿verdad? Sigue con rodillera, pero sí los drills se ven bastante cómodos en los drills y se ve bastante rápido. Bueno, obviamente él corre unas rutas fantásticas que es lo que lo hace diferenciarse del resto de los wide receivers. Dicho sea paso, Cooper Cuppe dice que se le agradece la vida a Robert Woods porque le enseñó a correr esas rutas de manera precisa, ¿no? Es uno de los puntos. Entonces, por ahí, podríamos decir que hay algo. Claramente, yo soy de los que le hubiese pagado a J. Brown. Ya lo hemos comentado en otros episodios. No sucedió. Bueno, hay que pasar la página ahí. Pero aquí hay un detalle que te quería traer. La carrera de Ryan Tannehill tiene 72 victorias y 59 derrotas. En Miami tiene 42 victorias y 46 derrotas sobre 6 años. Pero mira lo que hace un cambio de franquicia, ¿no? Y que una franquicia crea en lo que tenés y que te pone un sistema alrededor correcto donde le das prioridad a correr el balón y no tanto a pasarlo. 30 victorias de Ryan Tannehill en 3 años con Tennessee. 30 victorias y 13 derrotas. Hay una diferencia absurda en el Ryan Tannehill de Miami con el Ryan Tannehill de Tennessee. Por eso te mencionaba que yo me siento satisfecho con lo que él ha hecho en los Titans, especialmente porque es una franquicia que ha dado muchos tumbos en la posición de Mariscal de Campo. Entonces, cuando la gente dice no, es que esto no sirve. No, no, no. Pero no sirve para cuál expectativa. Primero, ajustemos realmente a lo que estamos esperando. Porque yo de mi equipo por muchos años no estaba esperando nunca playoff. Ahora con Tannehill estoy esperando que siempre estén ahí y están peleando. Y en los últimos, dos de los últimos tres años, como dijiste hace un rato, llegaron a la final de la AFC y el año pasado estuvieron número uno en la conferencia que si no comete esos errores que tengo claro que fueron de Tannehill, están llegando a otra final en su momento, ¿no? Porque no estuvieron en el Wadker y demás. Entonces, me parece que que el equipo ha dado una evolución correcta con él. Obviamente, el que carga esta ofensiva es Derrick Henry. Eso es inevitable. Pero tenés la calidad de un Mariscal de Campo que es, creo que lo describiste bien, efectivo. Ahora, Bruno Milano, ¿cómo le explicamos a la gente que Tannehill viene por encima de los nombres que hemos visto anteriormente? Va a sonar... Ok, yo entiendo que la última imagen de Tannehill es la de Cincinnati. Sí. Por lo que esto puede sonar completamente loco. Pero a la hora de la verdad, yo confiaría en Tannehill por sobre los que hemos hablado. Y sé que... Sé que habla... Estoy hablando de un tipo que hizo tres intercepciones groseras en su último partido que fue en la ronda divisional de playoffs. Pero Tannehill se ha mostrado... Ha mostrado ser un tipo con el que su ofensiva se ha casado. Un tipo que... Que promedia diez victorias por temporada desde que llegó a Tennessee. Y un tipo que... Que es versátil. Es más... O sea, tiene 270 yardas y siete touchdowns por tierra. Eso unido a lo que hace por aire. Entonces, como te digo, es un tipo al que llegó a un sistema que estaba para Mariota que digo, este sistema yo lo puedo explotar aún más. Hacen unos cambios aquí y allá. Obviamente en ese momento tenía Arthur Smith y demás, pero sin Arthur Smith igual fue un quarterback efectivo y... y que yo estoy dispuesto a darle el beneficio a la duda a Ryan Tannehill. Sí, Tennessee tuvo una racha el año anterior que fue bastante increíble, ¿no? Aquella victoria de Lunes por la noche contra Búfalo, luego arrastraron completamente a Kansas City la semana siguiente, le pegaron a los Indianapolis Colts en Indianapolis, le pegaron a los Rams, todo esto de manera seguida y terminaron con una victoria sobre New Orleans. Todo eso conducido por Ryan Tannehill. Yo creo que eso es lo que te mencionaba, ¿verdad? Que un boomeriscal de campo de estos puedes ganarle a cualquiera como puedes perder cualquier día. O sea, es inevitable. Me costaron una hamburguesa, no sé si te acuerdas. Yo te había dicho que ese periodo de cinco partidos... Sí, que ahí era donde morían los Titans y terminaron uno de la FC, ¿no? Y terminaron ganando todos. Sí, estoy de acuerdo de que ese periodo estaba complicado de prever que fuese todas con victoria, ¿verdad? Es más, si me decís que salen con rachas negativas en ese momento, probablemente pues es lo correcto, o sea, no hiciste una mala apuesta, ¿verdad? Pero en este caso no se dio el equipo que termina con marca de 2-6-5. Sí estoy de acuerdo también en el hecho de que decís que lo visto contra Cincinnati es lo que se le queda a la mayoría de la gente en su mente. Y yo creo que es... Es que es un poco... Sí, es injusto, ¿no? O sea, yo entiendo que él cometió los errores. Lo tengo claro. Le ha pegado a todo el mundo. Bueno, acabas de hablar de sus cinco equipos, pero a los Chiefs también les ha pegado... O sea, Daniel no se... Si no me equivoco, él tiene una marca contra Mahomes de dos y uno. Uno siendo la derrota en la final de la UFC, pero también le había ganado a Mahomes en temporada... Le ha ganado dos veces en temporada regular a Mahomes. Es un tema de equipo y demás y los Titans contra los Chiefs, no solo los matchs del campo, pero ya sabes que nos gusta evaluarlo de tal manera y así no. Ahora, ¿por qué Ryan Tannehill, por ejemplo? Yo te voy a contestar una, pero te voy a hacer esta. ¿Por qué Ryan Tannehill por encima de Kirk Cousins? ¿Cuál es la diferencia? Porque mucha gente los ve como similares. Sí, no, yo siento que Tannehill tiene más... qué sé yo... más armas para dañar a un rival que Kirk Cousins. Cousins es meramente su brazo y pues que tiene grandes armas, pues, ¿verdad? Justin Jefferson y Adam Thielen y Dalvin Cook y demás. Yo creo que Tannehill puede castigarte de otras maneras. Ahora, si hubiese sido el Tannehill de Miami hubiese estado difícil ahí, más complicado. El Tannehill de Miami hubiera estado 26, 27 en esta lista, probablemente. Pero eso habla del salto que ha dado en Tennessee. Brincote, enorme. Ahora, yo te voy a contestar la de Mac Jones porque yo creo que Mac Jones tiene un techo mucho más amplio, es mucho más joven, obviamente, y están ahí nomás en el tema del ranking, pero en este momento así como ya 2022 que es precisamente como estamos haciendo el ranking, yo creo que Tannehill es superior a Mac Jones. Háblame dos años. ¿Cuántos puntos le sacó? No sé si tenés el dato. ¿Cuántos puntos le sacó? Por aquí lo tengo. Le saca cuatro puntos que es, podríamos decir que es sustancial, ¿no? Sustancial en el ranking porque, por ejemplo, más adelante vamos a ver posiciones que se definen por un punto, posiciones que es donde Maristat Campo diferentes están empatados y demás. En el caso de Tannehill le saca cuatro puntos a Mac Jones en nuestro ranking y le saca cinco a Cousins y ya ahí viene mal. O sea, ahí es donde está la diferencia. Por ejemplo, dentro de Maristat Campo sumando puntos y demás, Brandon Tannehill es el primero que llega a 40. Todos estos tuvieron, es que la gente no está teniendo el sistema de puntos, pero les estoy explicando más o menos cómo van ahí. Hay una diferencia de cuatro puntos que es importante en el ranking. Por ejemplo, de Mac Jones a Kirk Cousins hay una diferencia de un punto nada más. ¿Me entiendes? Ahí es donde... Suena hasta ofensivo para Mac Jones eso. Sí, pero es por ahí donde anda el... Igual, en todo caso, Alonso, y ya para ir terminando, creo que es un tema de currículum también. Sí, sí, sí. Tannehill tiene un muy buen currículum con Tannehill. El Tannehill de Tennessee, ¿verdad? Sí, con Tennessee, por eso. Mac Jones está apenas poniendo sus primeras letras después de la pasantía, ¿no? Ahora, ¿te acordás de la posición en que sube Tannehill en el 2021? Si no, tienes que hacer el batazo. Tengo que hacer un batazo. Supongo que tuvo que haber estado 15, 16. 11, estuvo el año anterior. 11, ¿bajó? Bueno, pierde dos. Sí, porque lo hablamos de los 33, a los 21, ¿no? O sea, el 2020 de Ryan Tannehill fue fantástico. Se quedó Tannehill ahí, se ha quedado corto, pero es un mariscal de campo que bien lo mencioné. Yo creo que el punto que hace es efectivo. No fue efectivo contra el Cisadde, pero eso es otra cosa. Recordarle a la gente que nos puede seguir, por supuesto, en redes sociales como Radio NFL Latino y que le dé seguir al podcast en Spotify, Apple y YouTube. ¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas. Columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como arroba narrativa guión bajo X y visítanos en narrativa x punto com. Te esperamos.